Hace unos días se anunció, bueno, se circuló un boletín de prensa aquí en el chat de presidencia sobre Cofepris. Se avisaba que Cofepris es una revisión de los procedimientos de manejo a un grupo de farmacéuticas y descubrió que adentro de la propia Cofepris se privilegiaba a una empresa para que no tuviera competencia. La verdad me llamó la atención porque el comisionado, que algunos han dicho que quizás venga aquí a hablar sobre todo este tema del manejo de las farmacéuticas, saca un boletín de prensa en el que él mismo dice está pasando esto en mi institución, en mi institución que es tan delicada que es prácticamente la policía sanitaria, es la que se encarga de determinar qué entra y qué no entra en medicamentos, que además es un producto de alto consumo. Entonces, me llamó mucho la atención el que él mismo informara que estaba ajustando reglas dentro de su institución para que no se dieran estas prácticas. Y esto viene a colación porque le he venido exponiendo a lo largo de mis intervenciones aquí en la mañana, era el tema de la metadona para el tratamiento de adicciones a fentanilo. En septiembre pasado, estoy recordando lo que pasó, debido a esas intervenciones tuve una entrevista con el doctor Alejandro Suarch y entonces consciente del problema que hay de que en México metadona no hemos tenido desde que se suspendió al que tiene el monopolio de los psicofármacos en México y después empezó a volver a producirlos, pero cuadruplicó el precio. Entonces, en la entrevista con el doctor Suarch decía, es que esas cosas no las entiendo, no hay ninguna razón para que el productor nacional cuadruplique el precio y es finalmente una protección que se le está dando. Entonces, cosas que en esa entrevista salieron fue que uno, que se iba a hacer una importación de emergencia para la clínica de tratamiento de adicciones, que fue en diciembre. Estamos en junio y esa importación de emergencia no se ha dado y no se ha dado por cuestiones internas dentro de la propia COFEPRIS. Posteriormente se metió un permiso más de una empresa para traer metadona a México, hacer romper el monopolio del fabricante nacional, no porque sea mal el fabricante nacional, sino porque cuadriplique el precio. Es un verdadero abuso y es un abuso para las personas que están enfermas y que requieren este tratamiento. Una persona que ha consumido fentanilo o que ha consumido canabinoides y que necesita la metadona para tener una vida normal, para poder trabajar, para poder convivir con su familia sin estar pensando en meterse otra dosis más, necesita metadona. Y no es justo que no haya acceso a la metadona en el país. Sí, pues vamos a pedirle de nuevo a Alejandro Svarcho que venga y que explique, porque se tomaron algunas decisiones. Se descubrió que en farmacias se vendían sustancias que eran drogas, incluso el consumo de ciertas medicinas, entre comillas, en zonas turísticas. Habían más farmacias que las normales y era por que se permitía venta de ciertos fármacos, que eran el equivalente a cualquier droga química, y se actuó en eso. Entonces, ya se está corrigiendo, porque también había dueños de farmacias que no sabían y ya aceptaron las nuevas reglas y ya se quitaron las clausuras, pero sería bueno que él nos explicara. Y acerca de que adentro de la misma institución se dan casos, eso también. Sí, hay que estar pendientes, esa es una recomendación general, porque buscan a quién sobornar y pueden dar permisos o prohibir el uso de medicamentos. Y a veces el director, incluso el secretario, ni se da cuenta. O sea, eso es recurrente, no quiero decir común, pero que hemos avanzado mucho. Pero hay que estar pendientes, muy pendientes, los responsables de las áreas para que no se actúe mal. Nosotros hemos tenido que enfrentar problemas cuando se vence un contrato que ya no queremos renovar, porque es un contrato leonino. Tengo ejemplos, pero no los voy a dar a conocer. Y de repente, pues ya se te canceló el contrato. No, me lo renovaron. Y tenemos que iniciar un proceso en contra de ese servidor público, que se excede en sus atribuciones. En el Ejecutivo, por eso cuando se habla del Poder Judicial y se ofenden, en vez de decir pues sí, no todos, no se puede generalizar, pero sí tenemos un problema de corrupción, que es lo primero, y no es si tienen capacidad o no tienen capacidad. No, 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 no. El asunto es que son corruptos. Es como cuando se hablaba de que no podían llegar campesinos, obreros, comerciantes, mujeres cargadas del trabajo en el hogar a ser diputadas, porque no sabían de la práctica parlamentaria. Si se supone que la Cámara de Diputados es la representación del pueblo, un diputado es representante popular, tiene que estar todo el pueblo ahí representado. Ah, no, tienen que ir los expertos, los parlamentarios. No, tienen que ir los que representen realmente al pueblo y los que actúen con integridad y que no sean corruptos. Siempre repito que en la novela de El Padrino, de Mario Puzo, y en la película también aparece de que enviaba a sus hijos a estudiar a universidades del extranjero, el padrino. Entonces, una cosa es lo académico y otra cosa es lo cultural, lo moral. Ayer leí algo, creo que no sé si era un cuestionamiento a lo que dije, de que más que el conocimiento de la experiencia se necesitaba, se necesitaba la rectitud y es buena la polémica, pero un conductor de radio, de fórmula, se preguntaba y bien, dice, ¿dónde obtenemos los valores? ¿En la familia o en la escuela? Algo así que me llamó mucho la atención. Ya hemos hablado aquí de lo que decía el jefe del Departamento de Estado de Warren Wilson, presidente de Estados Unidos. Es muy fácil dominar México, muy fácil, sin disparar un tiro, sin invadirlos, porque ya sabemos que se van a defender y que va a haber guerra. Ahora, ¿cuál es la fórmula?, decía el jefe del Departamento de Estado, 1924, decía la fórmula, vamos a abrir nuestras universidades a los jóvenes mexicanos ambiciosos que vengan a estudiar aquí, que conozcan y que se entusiasmen con el estilo de vida nuestro, que los formemos nosotros, y luego esos jóvenes ambiciosos van a regresar y con el tiempo, van a llegar a ser funcionarios importantes y alguno de ellos puede llegar a ser hasta presidente, y van a aplicar las políticas nuestras mejor que nosotros. todo lo cual sucedió… ¿De qué año es? Este… Este… Sí, es el lance, era secretario de Estado de Wilson, del presidente Wilson, Warren Wilson, 24. Sí, esta es la fuente. Tenemos que abandonar la idea de poner en la presidencia mexicana a un ciudadano americano, ya que eso conduciría otra vez a la guerra. La solución necesita de más tiempo. Debemos abrirle a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores y en el respeto de liderazgo de liderazgo de Estados Unidos. México necesitará administradores competentes y con el tiempo esos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes y eventualmente se adueñarán de la misma presidencia. Y sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro, harán lo que queramos y lo harán mejor y más radicalmente que lo que nosotros mismos podríamos haberlo hecho. Es profético. Entonces, todo esto porque está ahora el debate del conocimiento, la preparación. Claro que es importante la preparación, mucho, muy importante, pero la integridad, que la persona sea incorruptible, que tenga principios, que tenga ideales, que resista las tentaciones del poder, del dinero. Y si los hay, y cuando hablan de experiencia, yo ahí tengo mis dudas, porque entre más experiencia aprenden también más trucos, más mañas, en cambio un joven que está saliendo ilusionado, un idealista del derecho, con deseos de impartir justicia, de no corromperse, es una garantía. Y por qué no los jóvenes, por qué no darles la oportunidad a los jóvenes, sobre todo en esta tarea de purificar la vida pública con los jóvenes. Porque ya la gente mayor, los que ya somos mayores pues ya tenemos una manera de pensar y de ser preconcebida. En cambio un joven es como una hoja en blanco, es más fresco, se interesa más por saber, por conocer, por lo nuevo. Ya, cuando se llega a una determinada edad, ya, es muy difícil que se logren los cambios. Tengo anécdotas muy buenas de esas. Hace poco, es una confesión, pero él es una gente buena, el primer ministro de Portugal, a ver, que yo ando mal, la cabeza, que acaba de ser nombrado presidente del Consejo de la Unión Europea, y él salió de Portugal porque le hicieron una campaña mediática, la derecha muy fuerte, el conservadurismo de allá. primer ministro de Portugal, entonces me decía que su papá había pertenecido al partido comunista en Portugal, y que él ya era y es más moderado y crítico de los errores que se cometieron durante lo que se llamó el socialismo real, no necesariamente comunismo, Antonio Costa, gran persona, y dice que se pasó toda una noche con su papá discutiendo. Bueno, él defendiendo sus posturas moderadas, este hombre es buena persona, y el papá defendiendo sus posturas más radicales. Y él le argumentaba y le argumentaba sobre el fracaso de lo que fue el modelo que se extendió de la Unión Soviética. y le daba ejemplos y le daba ejemplos y estaban en el debate y se pasaron todas las noches. Y al final el señor le dijo, mira, ya estoy muy grande, siempre creí en esto, y me quiero morir así, creyendo en mis ideales. Es bello, ¿no? O sea, y ya no hablamos, no hablamos, ya nos respetamos. Entonces, la gente mayor, todos los que ya somos mayores ya tenemos una idea ya más hecha, ya es un camino más trillado, el que hemos andado ya. Entonces, el joven no, el joven no, el joven está deseoso de aprender, de buscar lo nuevo, no se deja manipular. Incluso conozco casos, bueno, de otro tipo, en donde los jóvenes se rebelan a los padres, y dicen no, ¿no? Y hay muchos papás que son autoritarios, ¿no? Y mamás también, ¿eh? O sea, ¿sí? Entonces, que los corren. Ahora que estamos viviendo los tiempos de transformación en las familias, hay acuerdos, no hablemos de esto, se reúnen y no hablan, se aguantan. Pero hay veces en que sale el tema y el debate. Pero si hay respeto, pues los tenemos que llevar entre todos y respetarnos. Pero bueno, eso es lo que… A ver…